¡Mira la derecha! ¿Qué pasa gente? ¿Qué tal estáis? Perdonadme la cara que pueda tener pero es que ayer estuve de fiesta hoy nos vamos de pantano y quiero hacer un reto bueno, no un reto, sino algo como no sé, intentar grabar un vlog solo con la GoPro 5 y... M225 M225 y bueno, no he tenido nunca una GoPro 5 y quiero grabar todo con ella a ver que puedo conseguir ya que, pues, como vamos a un pantano y demás, pues es mejor llevar esta y no quería llevar todo encima y todos los trastos, quería pasármelo muy bien y esto es súper versátil ya lo sabéis, así que nada chicos vamos a empezar el vlog ¡Ja! cabrón, por del hielo ¡Ja! ¡Ja! ya se ha ido el gas me está mojando el coche pero, tío así te lo lavo, tú que lo tienen lleno de mierda no sé, ya se ha ido, ya se ha ido hasta el final, fíjate me está mi amo bueno gente ya hemos llegado pero hay un problema y es que yo hemos salido más tarde nosotros por mi culpa y el problema es que no sabemos dónde estarán nuestros amigos porque no hay cobertura nosotros teníamos una ubicación marcada en el maps pero no sé si habrán ido ahí no sabemos si habrán llegado porque es que no conseguimos contactar con ellos así que no sabemos qué hacer me da que va a haber parejeo en el pantano entre el señor alberto y yo porque a este ritmo no lo vamos a encontrar no conseguimos contactar con ellos así que vamos a irnos con el coche a aparcar más cerca si podemos está todo el parque lleno que si vamos al sitio y no están allí está lejillos como vayamos nos pegamos la paliza y no estén a la mierda bueno pues nos acabamos de colar prácticamente porque no había hueco ni nada pero le hemos dejado ahí en la entrada así que de madre porque nos hemos ahorrado a lo mejor 20 minutos andando así que ahora ya sí que si este chico se va a poner fuerte hoy la nevera llena y nada vamos a ver si encontramos a esto con un poco de suerte he venido yo solo a ver si veo a esta gente porque ya estamos en el sitio y mirad qué guapo y el tema es a ver si los vemos por algún lado mena dónde estás ya va ya vamos ya vamos están allí yes vamos para allá al fin vamos a encontrar esta gente así que vamos a ver qué tal funciona esta camarita probándola a tome 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 no y y y y y y y y ahora después iré con la cámara para probar las alturas y eso a ver qué tal estaba y está de puta madre de si rubén me ha gustado el culo no no de curón coro y aceite vamos a comer vais a ver ahora qué guapo me voy a ir para allá y me voy a llevar la gopro vamos a saltar a 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